Hola, ¿qué tal? Saludos desde Barlovento, desde el Top Planet. Estamos aquí una semana más fuera de plató enseñándoles esto, la protagonista de esta noche, la Sardinísima 2019 de Barlovento. Estamos muy encantados de estar aquí esta noche y además esta tarde noche que está a punto, como ven, de empezar el desfile de las comparsas y todos aquí listos y dispuestos. Vamos a ver ahora unas imágenes del momento en el que la Sardina salía desde su escondite, desde los almacenes del municipio de Barlovento. Estamos viendo esas imágenes, cómo los cargadores respiraban ese ambientazo y este momentazo tan maravilloso que pudieron ver ustedes aquí en DPS Televisión y sobre todo que lo vais a poder ver en tan solo unos instantes. Lo más importante de todo esto es que Barlovento se encuentra de fiesta y altanera preciosa y orgullosa. Además, hoy también estamos aquí y además son 40 cargadores los que portan esta sardina y pesa unos 500 kilos aproximadamente, es decir, media tonelada. Es importante reseñar que este municipio desde ayer ya se encontraba de fiesta con ese espectacular reparto de sardinas y vino y acompañado de buenas parrandas y como antesala a esta gran fiesta. Ya saben que esto no ha hecho más que comenzar.